Han armado a los muchachos recorriendo algunos locales comerciales de la ciudad de Posadas. Usted fíjese si coincide o no. Por ejemplo, ¿qué compro con 25 pesos? Es el planteo. Cooperativa de almaceneros dice un pan dulce, turrón, gaseosa, budín con frutas, vino tres cuartos. Ah, un vino también incluye. Galletita dulce, durazno en lata, garra piñada. Un combo. Es un total hace 25 pesos. Esto es armado por la cooperativa de almaceneros. Fíjese los otros precios que tenemos por allí, las otras canastitas que hemos armado. En un comercio, un supermercado, puedes encontrar un pan dulce 8,30. A 10 pesos también, uno un poquitito mejor. 26,90. También hay otro. Un común con frutas o chips de chocolate. Imagínate, un promedio de 30, de 60 pesos más o menos. Pucha, ¿no? Entre 30 y 60 pesos es el pan dulce. En una sidra de 4,50. Mira que yo el fin de semana probé uno de 8,70 creo. Muy rico el pan dulce, ¿eh? Muy rico el pan dulce de 8,70. Tampoco hay que tirarse uno de 60. ¡Pah! Que se puede, hágalo, ¿no? Un turrón un peso con 20, a 6. Promedio 9 pesos, un budín 8,60. Un promedio 12 pesos. Bueno, ahí podemos armar algo entre 24, depende el pan dulce que compres. Esto es más o menos la alternativa. A ver, vamos con otra. Creo que es la última, ¿no? Hicimos con un supermercado chino, ya que están de moda acá. Impuesto por la propia Cámara de Comercio de Posadas. Un budín 3,75. A 4,50 y 6 también encontrás. Un pan dulce de entre 5,50 a 16. Promedio 26 pesos, más o menos. Cidra 5 pesos, 5,50, 8. Turrón 2 y 3,20 también, solo algunas marcas. Un total de 23,70 pesos. Eso más o menos, y además una linda canastita ahí. En la primera había vino. En la primera de los almacenarios había una botellita de vino. Bueno, ahora, una sorpresa de los muchachos, dicen que en los chinos se tienen más variedad. Pero no es mejor el precio, dicen, en este tipo de caso. Habrá que ver, no sé cuál es la razón. Y habrá que ver también si los muchachos que recorrieron acá del equipo conocen del tema, ¿no? Pero esa es la tendencia, más o menos, de lo que se puede encontrar en las góndolas para armar una canastita navideña. ¿Se puede comprar con 25? Ahí se armó con 25 pesos, con 30. Depende del pan dulce. La variación del pan dulce y el precio es lo que marca, en todo caso, la canasta. Sí, admiten todos los panaderos que aumentó entre un 20 y un 25% en comparación con el año pasado el precio del pan dulce. A volver a amasar, como los viejos tiempos, comprar la harina así en bolsa. Sí.